Ante la riña registrada en la vereda Mandé del municipio de Urrao, a más de dos días de distancia de la cabecera municipal, la Gobernación de Antioquia desplegó un operativo en rescate de las personas heridas. La Gobernación de Antioquia activó el programa aéreo de salud, hemos enviado el helicóptero del programa aéreo de salud con cuatro médicos, uno de ellos el piloto, para que hicieran el triaje correspondiente y revisar cuáles pacientes requerían ser evacuados hacia el municipio de Urrao y cuáles hacia la ciudad de Medellín. Al sitio se traslada un grupo médico que atendería a los heridos implicados en esta riña que no sobrepasan los 40 años de edad. De los seis pacientes heridos, cuatro revisten alguna gravedad y en este momento ya estamos a la espera del reporte de las remisiones que se han hecho hacia el municipio. El helicóptero que dispuso la Gobernación de Antioquia para esta eventualidad puede trasladar tres personas con alto peligro de complejidad de salud, de tener que hacer traslados urgentes en horas de la noche a Urrao o a Medellín, la Fuerza Aérea Colombiana.